Creo que es un desafío importante, un club muy importante de toda la zona y bueno, la verdad que estamos muy contentos, estoy muy contento con los dirigentes, con el cuerpo técnico que pudimos armar y bueno, esperemos trabajar mucho y que nos vaya lo mejor posible. ¿Cuándo comenzaste a entrenar junto con los jugadores? Esto fue hace unos días, contame por ahí cómo fue ese tema. Empezamos la semana pasada, el miércoles después del feriado y entrenamos miércoles y viernes, esta semana martes y jueves y bueno, después arrancaríamos la pretemporada, ya pensando en el torneo, el 4 de enero. O sea, bueno, estos entrenamientos, obviamente que son por ahí un poco más distendidos, bueno, teniendo en cuenta que estamos ya llevando fin de año, pero se viene la pretemporada fuerte en enero y me imagino que también estás preparando y planificando justamente la pretemporada. Sí, sí, sin duda, estos entrenamientos, el otro día hicimos fútbol, fue tranquilo, yo les dije a los chicos que lo importante comenzaba el 4 de enero y bueno, también estamos planificando una pretemporada bastante fuerte porque fue un año en el cual los chicos no entrenaron bien y bueno, hay que recuperar un montón de cosas. Yo puedo contarme por ahí, bueno, ya más o menos lo sabemos, pero contame quiénes te van a estar acompañando en esta nueva etapa. Bueno, va a estar Mauro Martínez de Ayudante de Campo, va a estar Matías Gosta, preparador físico y estamos viendo si vamos a llamar un integrante más o no, estamos buscando, vamos a ver si sale o no, si no, nos quedaríamos nosotros tres. Hace un año atrás te despedías como técnico de la reserva, por ahí que te dejó esa experiencia teniendo en cuenta que ahora vas a dirigir a la primera. La verdad que es una experiencia muy linda, aprendí un montón, sobre todo de Pancho, que es un gran técnico, la verdad que tiene una personalidad media diferente a la mía, yo soy más de gritar, él es mucho más tranquilo y me sorprende mucho, pero la verdad que me enseñó un montón y bueno, estoy muy agradecido. Y también contás con una buena base, bueno, justamente vos dirigiste a muchos de los chicos de la reserva que ahora también están empezando a asomarse en primera, ¿eso también es una ventaja? Sí, sí, como hablamos con los dirigentes, nosotros ya conocemos a todos los chicos, conozco muy bien a los chicos de primera, he jugado con ellos y creo que tenemos un gran plantel con variedad de edades y bueno, eso si lo logramos acomodar bien, vamos a tener un gran equipo. ¿Yo puedo reiterarme, estas van a ser las últimas prácticas y después van a ser un parate? Sí, entrenamos hoy, entrenamos el jueves y después arrancamos el 4 de enero, igualmente le vamos a bajar un trabajo a los chicos porque ya el 4 de enero queremos arrancar bien la pretemporada. Bueno, muchas gracias Cristian y bueno, la mejor de las suertes en esta nueva etapa. Bueno, muchísimas gracias y bueno, saludos para todos. Gracias.